Embajada Mensaje para tratar algún asunto importante, en especial los que se envían recíprocamente los jefes de Estado por medio de sus embajadores. Cargo de embajador Edificio o lugar en la que se encuentra la representación del gobierno de un país en un Estado extranjero. Conjunto de personas que trabajan bajo la dirección del embajador Proposición o exigencia impertinente Suscríbete y dale a like para más vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!